En lo sutil nos comunicamos En lo invisible nos tocamos Acaricias mi sensibilidad Liga con tu voz Y me guías a un refugio Con tu sabor Amor, mugas, pasión y color Piel rebosante de calor Amor, mugas, pasión y color Piel rebosante de calor Amor, mugas, pasión y color Y tan lejos conectamos Sin tiempo, sin espacio Donde no hay nada Nada más que tú y yo Un mundo sol Solamente para dos Amor, mugas, pasión y color Piel rebosante de calor Amor, mugas, pasión y color Piel rebosante de calor Amor, mugas, pasión y color Piel rebosante de calor Amor, mugas, pasión y color Piel rebosante de calor Amor, mugas, pasión y listed Amor, mugas, pasión y color Amor, mugas, pasión y color Gracias por ver el video.